Una pelea de Isaac Pitbull Cruz frente a Zubriel Matias sería una guerra, pero el boricua tendría la ventaja sobre el mexicano. El ex campeón CMB de las 140 libras, Regis Prograce, considera que Pitbull Cruz le falta suficiente tamaño y que es el campeón más débil de la división. Pitbull Cruz tiene una altura de 1 metro con 63 centímetros, mientras que Zubriel Matias mide 1 metro con 73 centímetros. En una entrevista para Mill City Boxing, Regis Prograce declaró que no sabe cómo jugaría a su favor, pero definitivamente cree que Matias es demasiado grande para Pitbull Cruz. Piensa que Pitbull Cruz tiene ese estilo de avanzar parecido al de Matias, pero que Cruz es muy pequeño, que estuvo junto a él en Las Vegas y definitivamente es pequeño, especialmente para la división de las 140 libras. Que es bajo y formido, pero Matias es más grande, que eso le daría la ventaja a Matias. Afirma que sería una guerra para los dos, pero que todavía se inclinaría más por Matias para llevarse la victoria. Pero Grace también habló sobre lo que aporta Pitbull Cruz a la división, y piensa que Pitbull es mejor peleador que Rolly Romero, y que tiene una base de fanáticos más grande. Afirma que Rolly Romero se hizo popular al ser noqueado por Tank, y Pitbull se hizo famoso por darle un infierno a Tank, que entonces ambos se hicieron famosos gracias al nombre de Jerbonda Davis, pero que Isaac Cruz es mejor peleador. ¿Y qué piensa? ¿Crees que subiría al Matias y llevaría la victoria si se hace una pelea de unificación con Pitbull Cruz? Escribe tu opinión en los comentarios, deja un like y suscríbete al canal.